Sí, nuevamente desde aquí cerca de la plaza Teniente Fariña. Como estábamos señalando, las vendedoras de chipas se encuentran aquí ubicadas y obviamente la gente que está durmiendo en la zona de la plaza, si quieren venir a cenar o a desayunar, ¿cómo pueden hacer? ¿Quiénes me pueden contar cómo se come la... No, no, está la dueña. No, está la dueña. Uy, no, están los vendedores. Bueno, vamos a ir a esta señora que... ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? ¿Qué tal con la venta en este día? No hay nada. No hay nada. No, no, no están comprando. No. No hay mucha venta. No hay venta luego. ¿Por qué cree eso? No sé. No hay plata seguro. Bueno. Muchísimas gracias. Era, bueno, una de las vendedoras, lastiposamente no hay mucha venta, señalaba esta señora, pero bueno, en otros sectores señalan que hay bastante venta por la zona. Pero, bueno, esta es la situación que se está viviendo aquí en la parte de detrás de la Basílica de Cagacupé, donde hay bastante gente. Estamos cerca, ya metros de la Plaza Teniente Fariña, donde todas las personas que van llegando a la Villa Serrana se ubican para dormir y pasar la noche aquí y esperar, obviamente, para lo que va a ser mañana la misa principal aquí en la Villa Serrana por la fiesta mariana de la Virgen de Cagacupé.